Zapopan es un municipio de una gran diversidad cultural y natural. Los zapopanos tenemos una histórica y profunda tradición religiosa de siglos, lo que es motivo grato de reflexión espiritual durante la Semana Santa y Pascua. Zapopan se reconoce en esa tradición y si ustedes la comparten, sepan que nuestro municipio la pueden gozar con una espléndida basílica y diversos santuarios antiguos. Yo me siento muy orgulloso de ser zapopano y los invito a valorar este bello municipio, a conocerlo, a disfrutarlo y a cuidarlo.